hola buenos días para todos y todas y continuamos con nuestro proceso de el mago creador hoy vamos a trabajar otra vez la energía del dinero y se llama el imán del dinero recuerden que en días anteriores trabajamos el billete mágico y hablamos sobre lo que implicaba la gratitud y lo que implicaba la queja hoy con el imán del dinero lo que vamos a hacer es recapitular esa información de días anteriores y traerla a este presente para complementar recuerden que hablamos sobre las facturas sobre los pagos sobre el mercado sobre los recibos sobre los deseos si vamos a hacer entonces el ejercicio de facturas que tengamos a la mano que ya hayamos pagado y vamos a poner con un color rojo gracias por el dinero sí y en ese momento cerramos los ojos y agradecemos por el bien el servicio o el bienestar que nos ofrendó el eso que recibimos a través de esa factura y que y que y que estamos agradecidos por haber tenido esa abundancia cierto igual vamos a tomar facturas que no hayamos pagado y que tengamos pendientes por pagar y vamos a sentir esa gratitud por la certeza de que ya recibimos un servicio o que lo estamos recibiendo pero que obviamente el dinero llega en compensación de gratitud por eso que ese ser nos ofrendó con tanto amor entonces vas a poner gracias pagado sí para que llegue ese dinero si por ejemplo lo que tenemos es un proyecto de vender algún bien un carro una moto una casa una finca lo que sea un producto si tenemos un negocio un local lo que podemos coger es el inventario si es un local un negocio o podemos coger la escritura de la casa o de la finca o los papeles de la moto del carro y vamos a poner gracias vendido y vamos a estar en gratitud perfecta porque sabemos que el universo va a rastrear y va a encontrar la persona perfecta que se va a quedar con ese bien para bendecirle su vida y así nos vamos a volver un imán del dinero gracias por este dinero gracias por este dinero gracias por este dinero recordemos la queja nos aleja y nos desconecta de esa abundancia del dinero la gratitud nos abre las puertas entonces vamos a mirar cómo nos sentimos hoy con la energía del dinero cuando tenemos que pagar algo nos da rabia inseguridad decimos ay Dios mío voy a caer sin plata no me va a alcanzar por el contrario cambiamos todos los pensamientos por gracias por este dinero gracias por el dinero gracias pagado feliz y amoroso día para todos y todas chao y amoroso ya